Ya pasó un año desde que el señor Roberto Barrientos junto a su consejo municipal asumieron la administración de la alcaldía de San Vicente. Los habitantes brindaron opiniones con relación a la gestión realizada. La mayoría coincide que hasta el momento no se reflejan las obras que se prometieron. Una de las principales deudas según los entrevistados es el ordenamiento vial y comercial de la ciudad. Las personas que brindaron sus declaraciones dijeron que conocen la nueva realidad de las finanzas de las municipalidades en todo el país, pero consideran que no se ha trabajado en la gestión de proyectos que beneficien directamente a los habitantes. Las vías de acceso en la zona rural es un reto que todavía no se ha logrado resolver. Por ejemplo, en mi comunidad, en la calle que nosotros necesitamos que los reparen, van niños a la escuela y transitan por ese, pues parece en el invierno eso parece una quebrada. Hablaré por 43 jóvenes becados que lamentablemente perdimos nuestra beca universitaria. Lamentablemente se cancelaba todo lo que tenía que ver con las becas y pues nada más esa explicación dieron. El apoyo a los jóvenes y el impulso a los emprendedores es otro de los pendientes de esta administración según los entrevistados. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.